Buenas mi gente, ¿cómo están? Hoy se vino un reto más de Marcos Pillo El día de hoy, mi novia me está retando Aquí hay 5 cositas, 5 bebidas que yo tengo que adivinar Pero voy a estar vendado Si gano, me voy a llevar 50 solecitos Pero si pierdo, yo se los doy a ella No se despeguen del canal Y vamos a ver quién gana, o ella o yo Aquí estoy ya vendado No veo absolutamente nada, ni sé dónde están las cosas Pero aquí están los 5 vasitos Y voy a empezar por el primero Ok Un sorbito nada más ¿Qué es? Ya tienes que haber adivinado con el primer sorbito ¿Naranja? No No es naranja Pero no puedo volver otra vez a repetir Ya, un último sorbito pero bien probado y ya No más ¿Qué es? Naranja es Eso no sabe a naranja ¿Naranja? ¿Naranja? ¿No le sacas el sabor? Nada Ya, tómatelo, tómatelo, a ver Si así lo sientes bien Este es naranja Eso no es naranja ¿Zuco? No Tampoco Ya perdiste Betancourt Ya, vamos a seguir con el segundo ¿Qué? El segundo Ya te voy a dar chance que adivines 4 Acá está, este es A este es, mi amor El que te estoy dando Ese Te voy a dar chance de que adivines Un sorbito Agua con sal No Prueba Bien Agua con Pero prueba, chico Vinagre No Ya no hay más ¿Y no adivinas qué es? No es agua con sal Siéntele bien el sabor Es saladito Pero tiene color Es oscuro Ya, Dios mío Ay Dios Por favor Dame paciencia ¿Ajinomoto? ¿Ajinomoto? Pero No bueno No exactamente es el nombre Ajinomoto ¿Cómo se llama? Es oscuro Bien Eh Orégano Este Pimienta Ay Qué bruto Poccalicero Es líquido La pimienta no es líquida Vinagre ¿Vinagre será? Es para echar a las comidas Pero es oscuro Es oscuro Kiki Niki Niki La vaina esa Eh No me parece No me parece que este chico sea muy listo De la que se le echa al chaufa Ya ¿Pero cómo se llama? Este Salsa china Ya ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo le decimos nosotros? Este Salsa china Ponla ahí Sillao Me voy a llevar la plata yo Siguiente Acá está Ok Siguiente Esta es gaseosa Ya ¿Pero qué gaseosa es? Spray No Naranja No Es gaseosa Sí ¿Pero qué Qué sabor es? Eh Piña no Naranja Pe piña No Naranja es una cosa Y piña es otra Piña Piña ¿Qué marca es? ¿Adivinarías la marca? Concordia Ah sí Por fin una Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Por fin una Aquí está Prueba Vinagre Ajá Magnífico Ya Dos de dos Ya Te voy a dar la opción Ponlo acá Ahí abajo Te voy a dar la opción Que si adivinas la última Te llevas los 50 Esto es todo Ganar O morir Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Si pierdes Si pierdes Me llevo yo los 50 Ya Listo Ya Aquí está Toma Vamos Cuidado Vamos Es todo o nada ¿Qué es eso? Para una pista No lo sé Tú dime No No Ya te he dado bastantes pistas En las anteriores ¿Qué es? Sabor a algo Tiene que tener No tiene sabor esto Parece como una baba Es que es muy pegajosa Ya Pero ¿Qué es entonces? ¿Qué podría ser? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué podría ser? Nada No se me ocurre nada En la cabeza Piensa Piensa Si no Me llevo yo los 50 Tú puedes ¿A qué sabe? ¿Qué textura tiene? No sé Es como una baba Ya ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Podría ser? Dios mío No sé No se me ocurre nada En la cabeza Una baba ¿Qué cosas comestibles Pueden ser así De esa textura? Comible A comerla Obvio que comible Este No sé Un aderezo o algo No Los aderezos no tienen baba ¿De dónde sacas esa? Algunos deportistas lo toman Ya Este Mira Solo lo que voy a decir Algunos deportistas lo toman en las mañanas Como ayuna Algo así Algo que consume todo el mundo En el desayuno En el almuerzo Falta Yo tengo ganas de morir ¿Eh? Hoy Tengo ganas de De no seguir viendo No No chico ¿Tú sabes falta acaso? Tú estás mal mi amor De lo sentido del gusto Mira Te estoy diciendo Es algo que se consume En el desayuno En el almuerzo En la cenita Cuando no hay mucho que comer Ahí La salvación Ya mira Ya Para que Para que veas que soy bueno Y que quiero que te lleves los 50 Algunos Se puede freír Se puede Sancochar Se puede Huevo Cinco minutos más tarde Ya Sácate Todo Sácate La venda Para que veas Y aún así He sido generosa Ese era huevo Este era el vinagre Este era El concordia de piña Que adivinaste El sillao Y mira El primero Que no adivinaste Que decías tú Que era naranja Yo no sé A qué le ves Tu naranja A esos chicos Y no sé Y todos los días Tomas eso Ya dame los 50 La vida es buena ¿Tienes mi dinero? ¿Qué? ¿Tienes mi dinero? Ahí 25 soles nomás 25, 25 Ya 25 Porque me dite mucha pita Claro Ya Bueno mi gente Dale like Campanita arriba Y si le gustó Compártalo ¿Ok? Los 25 mi amor Imagínense si lo 1400 No 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 Ne